Nada, es que es una, es extraño, me sorprende el despliegue que hace la reforma para entrevistar a Ricardo Morral. ¿No lo merece, presidente? Sí, pero pues este, el propósito es este, contrapuntearnos. Pero son declaraciones del senador que es de su partido, presidente. Sí, 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 tiene todo el derecho de expresarse y de manifestarse y yo también tengo el derecho de no contestar. ¿No hay radicales en su gobierno como dice el senador? No, 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 pero además acabo de decir un discurso, te lo voy a leer. Perdón, no hay radicales ni radicalismo en su gobierno, presidente. Somos radicales nosotros, porque la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto. Claro que somos radicales. Ya la encontré. Producción. Nada se logra con las medias tintas, con el centrismo, la moderación. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Leo textual. Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan haya ellos. Se equivocan porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción. Pues sí, pues eso lo puede suscribir reforma. ¿Usted no? No. No, no, no. Esta es la cuarta transformación en la historia de mí. Esta transformación pacífica, sin violencia, es igual de profunda como fue la independencia o la reforma o la revolución. Entonces no llegamos aquí para simular. Claro que somos libres, ¿no? Pero aquí no hay medias tintas. Aquí luchamos por ideales, por principios, no por cargos. Apúntele bien. No somos ambiciosos lugares. ¿Considera, como dice el senador, un error que se haya adelantado esta sucesión presidencial hablando, por ejemplo, de las corcholatas? No, porque no adelantarla es el porfiriato. Así era antes. Los tapados. Las decisiones de élite. No. El pueblo va a decidir. Nada más que se tiene la idea de que el pueblo no sabe que la política es asunto de los políticos. Pues no. El pueblo sabe más que nosotros, que los dirigentes. El pueblo es mi ángel de la guarda. El pueblo es el que me ha sacado adelante en los momentos más difíciles. Pero si no le tenemos respeto y pensamos que es en reuniones de cúpula donde se resuelven las cosas, pues estamos mal. No hemos entendido nada. Va a ser la gente la que va a decidir. Y este... Y la reforma, pues, lo sabe, ¿eh? Nada más que está muy molesto. ¡Ah!